Bueno, mira, C300 es un modelo que conocemos hace mucho, que se reinventa, que se va a fabricar acá en Brasil que tiene 4,3 metros de largo y 2,6 entre ejes, un baúl que en realidad es de 489 litros pero esa versión que es la de 7 asientos, esta que tenemos acá es de 5 y por lo que se ve hay un montón de colegas así que tengan paciencia, una capacidad de piernas realmente brutal tanto de piernas como a lo alto, fíjate que el techo es eterno, despeje de 200 milímetros cubiertas 2,15, 60, 17, les cortes creo que son las ATR, así que de uso mixto, con lo cual tenemos un extra para salinos del camino y un sector frontal muy similar a lo que ofrece el C3 pero bueno, en frasco un poquito más grande vamos a dar la vuelta a ver si lo podemos ver un poquito más de cerca tenemos un tablero de 7 pulgadas que acá lo ves y una pantalla de 10, en este caso caja automática motores por supuesto no tenemos idea, no nos dijeron, creemos que van a ser los de siempre el 1,6 y posiblemente el 1,2 o el 1 litro turbo del grupo Stellantis así que un poquito de lo que es el C3 Aircross, voy a ir, si me bancás, si querés podés adelantar esta parte por supuesto así te muestro lo que son las 7 plazas en esta versión que igual no podemos entrar así que no, bueno mientras se sacan fotos, espero que no me puten, ahí está, es el momento y, oh esto es tremendo, es una carrera con obstáculos acá están los dos asientos, insisto no podemos abrir el auto pero se sacan y se rebaten para tener 489 litros de capacidad de carga así que, el nuevo C3 va a estar hasta el fin de año en Argentina cualquier consulta, cualquier pregunta, no tengo mucha data más que la que te pasé pero seguramente en los próximos meses vamos a tener más novedades de este Citroën C3